Hola a todos y se han hecho chal y yo doy la bienvenida a otra partida de LOL Voy con Chinchao en jungla Quería ir con... Con aquí... Eh... casi mid Pero tenemos una Lux Troll Que no ha dicho ni pío nada más de empezar Nada, eh No ha dicho nada Teníamos todo el equipo montado, antes de elegir campeones incluso Y mira No ha dicho nada en toda la partida Ni en la selección de equipo, ni nada Vamos a ver Si no me fastidia En fin En fin, en fin, en fin No pienso ir ahí Bueno venga va, voy Si yo único que quiero era el rojo Con el rojo me conformo Venga, venga, venga Toma un consejo Vale Vale, 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 vale Venga, venga Me piro Me pira a nuestro azul Y luego a mi rojo Y si lo hago rápido Reviento a... Ellos tienen un Alistar Miss, ¿vale? O jungla Necesitaría un poquito de ayuda, creo yo O no O me va a dar Me da Venga, 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 venga Ritmo, ritmo, ritmo Voy cargando esto Más que nada Bien Macho Qué lento Vale Venga, 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 venga Vamos equipo Así lo hago rápido Que ahora intenta venir a por mi rojo Y lo reviente Vamos Por Por Corre Chinchao Chinchao RUN 550 Que no se nos olvide ¿Estás aquí? ¿Vas a venir? Míralo, míralo Vale Se ha quedado sin rojo O sea que lo uso ya Para ir recuperándolo rápido Bien Bueno, ya para empezar Le he robado El rojo Ya va más lento En el caso Ahora vamos rápido Bien Bien Tu, 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 tu Vale, a ver cómo lo hacemos Ah Qué suerte ha tenido, macho Si llega a sal no gasto Esto SSM Uy Ya Bueno, menos lo estoy intentando Vale Me piro por aquí A ver para allá Necesito farmear rápido Subir rápido Uf, además que soy El tanque de mi equipo Más o menos Venga Venga 850 Vale Puedo ir a base Y pillar Esto O esto Lo suyo de la mano sería pillar robo de vida Vale Más que nada Por si gankeo Tener un pequeño sustain Aparte de la W Y dicho esto Lo suyo de la mano es que el tío es duro Lo suyo de la mano es que el tío es duro como una loca No, la verdad es que es espectacular Mi rey lo ordena También me voy haciendo aquí interferencia Y no sé exactamente el motivo Pero vale Bien Bien, ahora podría intentar robarle eso azul Podría ser curioso Podría ser curioso Venga Vale Vale No solamente quería esto Venga Venid Pilla Pero ven Madre mía No, o sea Me matarán Madre mía Agüita, eh Agüita Es para Viral Dios No puedo con esta gente No tengo maná Pues ven Acompaña Con que me tiran una Q Y me los pares Me sirve En fin Me va a tocar la narices Macho Así se hará Bueno, ya sabéis Que guardea Mucho Pese a mí Que te va a quedar Sin este azul Tocad la marcha Necesito subir De nivel Rápido Ssm No sé todavía Que significa exactamente Pero Madre mía Vale Ya tengo ulti Vale El espíritu De un guerrero Nunca flaquea No corro No corro No lo pillo No lo pillo Ni de coña Vale Aquí hay un ward Como podéis observar Va a subir el otro Y va a matar A Equifollón ¿Sabes? El espíritu De un guerrero Nunca flaquea Venga Tira para adelante Muere Oh, que buena Como le he parado Lo hay vito ¿No? Bien Uff Vale A correr Ten Vale Eh Vale Se me ha quedado Todo bloqueo Vale Pues ya me he cargado Otro Así ha apurado Pero Pero Ha contado Vámonos Joder Que rápido ha matado Ahora por el rojo Ahora por el rojo Madre mía Que forma de matar esto Che eso Creo que tardan a ser Que sí Que sí Que sí Pero Acompaña Tío A por ella Hija de Tocad la marcha Ah Tenía que haberlo hecho Antes y lo hubiera pillado Sí Muere Muere Te pienso matar O sea Joder Macho Che eso Escucha eso Muy bien Luz Venga Muere Mátalo Por Dios Joder Con luz Es que es mala Tío Es mala Pero con ganas La luz Es tan mala Con ganas ¿Cómo se ha muerto? No entiendo Cómo ha muerto Luz La verdad En fin No entiendo No entiendo Cómo ha muerto Luz Que haga yo el tower Dib Vale Pero que lo haga luz Tío No sé Madre mía Qué última Buena Acabadas Acabadas La victoria Ya En fin Que asco De verdad Mira Mira que es que me ha quitado La línea Que veis yo en medio Por nada Le he dado la W Y no la he activado Muy bien Luka Bien Te vas a cagar El espíritu De un guerrero Nunca Plaquea Venga Hombre Joder Macho Puedes de verdad Luz Espabilar En fin Lo estáis viendo ¿No? O sea que no es que yo me lo estoy inventando Ni Puta paquete En fin ¿Dónde va? ¿Pero cómo coño está fallando eso? Qué suerte está teniendo macho De verdad Así se hará En fin ¿Vienes? Vale Ya tiene esto a su Anda Tira Tira que me tienes contento Con doble buffo el colega ¿Sabes? En fin Ay Qué paciencia Que tenés en este juego Lo bueno es eso No tienen tanques Para la teamfight Por el triunfo O sea que a Slay En teoría Tenemos que reventar Y Luz Tú no vayas a comprar un guard Te vayas ni a O se te vayas a romper No sé Tú no guardas Luz ¿A qué? ¿Para qué vas a guardar? Toma un consejo Y una lámpara propila En fin Así se hará Vamos a coger el rojo No me aborras Venga Vale Esto por aquí Hay que intentar Usar la Q siempre Para ir bajando El Seda Luz El destino ha elegido Vale Ponemos 3-4 No es una partida De muchas muertes A base A ver Debía de ir A por el La capa O empiezo Con el Warmo Voy a por el Warmo Primero Y me quito tontería Yo creo que sí Es más Voy a vender las potis Y me voy a comprar las batas Para tener un poquito de velocidad Madre mía con todo Oh oh Estás jodido La 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 Ya llego Ya llego Ya llego Ya llego A este Muy bien Muy bien Lux Lux Muy bien En serio Dios Que forma de darle A la Katarina Dos muertes Es que Es que tiene huevos Te lo digo en serio La victoria llama Es que flipo con la papá esta Pues nada Todos abajo Venga las torres Asesinato Muere Venga 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 La Q Dos torres Algo 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 Que vendría Que vendría muy bien Que vendría muy bien No tienen derecho De un guerrero Nunca Plague Ay No pues ya va a ser Me compro ya algo Armo Y una cosa Que me quito Perfecto Así se hará Bien Bien Venga Venga Que hay una triple Que buena Venga La Q Venga La Q Bien Bien Solo Solo los hechos Hablan Vale Me voy a hacer El rojo Además la triple Se ha hecho una doble Renestown Y una muerte Lu Vale No está mal Siempre Adelante Vale No me aborras Ya van a liar Arriba Un demaciano Nunca se retira Solo los hechos Hablan Vale Vale El destino ha elegido Así se hará Eh ¿Vamos? Va, tío, despierta, por favor Oye, pues mira, Lucy No te vas a hacer esto, esto me lo hago yo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Muere! Venga Bien Hombre, ya Venga, bichitos Este tío también está a la torre, ¿eh? O sea, a la torre Y si me dejan me la hago Corre, hijo, la hago ¡Oh! Me piro Bueno Bueno Bueno, me he hecho la torre No está mal Vale Ahora toca Toca, toca, toca Vamos a ver su equipo Las botas me vendían bien Las muertes Pues, Catarina, si te muertes, tío Me van a curar eso Voy a pillar las botas y las mejoras Y un guard O dos Y un par de tres pociones Vale Vale Vale, esto aquí Esto aquí Perfecto ¡Al río! ¡Al río! Yo también digo ¡Al pego! Además las botas encantas para correr ¡Vamos! 7-11 Esto es ganable Porque tenemos mejor late ¿Por qué? Porque no tienen tanque Casi es el único que puede tanquear Y ya lista Pero estos dos Y estos tres Son rápidamente matables ¡Tocad la marcha! ¡Kaid, Mascata And win! Venga Madre mía Que última ¡Eh! Venga, venga Venga, vámonos Vámonos Venga Pero seguís pegando O sea, eso Las vidas Escucha las vidas ¡Bien! Eso las ha ido antes Eso las ha ido antes Y fíjate tú que bien ¡Ay! En fin Toma, hostia Que la ha pegado ahí Ahí está Ahí está ¡Bien! ¡Hombre, bien! Vale, esto está hecho, gente ¡Oh, oh! Esto como corrió ¡Luke and look and look! Venga, hombre Venga Menos suerte Así se hará ¡Aur! Parece que ha hecho War En Renektoniano ¡Aur! ¡Aur! Venga Vamos Rápido Rápido Macho Ya podía saltar El prop de Eso Eso mismo Nivel 16 Kassi y Katarina Y yo aquí Soy un simple 3 ¿Sabes? Necesito Farmear Like de comer O más Uff En fin Vale Bien Bien Ulti Bien Vale, a correr Y eso ¿Dónde coño está? Venga, tío Hace bien el Focus Por Dios A ver Necesito claramente Todos los objetos Resistencia mágica ¿Qué hay de resistencia mágica Que a mí me venga bien? Mal mortio Pues esto me voy a pillar Mira tú Qué fácil Vendo a estas dos Me cago en mi Joder Con el que lo habéis visto No he hecho un único click Y me ha comprado Macho Bueno Me da para comprarlo ahora Mira, tú Si todavía te van a matar Otra vez Ya llego Toma Ostias Bien Vamos, vamos, vamos ¿Dónde están los minions? Pues nada ¿Qué estamos esperando? Así se hará Vale Ya había uno Y voy y pongo otro Soy lo más tonto Es que ni me he fijado Vaya Venga Y muerto Vale Tampoco es que Bueno Bueno Pues yo voy sin Tira para atrás No tengo en mid ¿Eh? Vamos Vamos Venga Venga, venga, venga Muerte Venga Este ya está muerto también Venga 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 Me cago en su puta Ven para acá Venga Venga tío Con el puto tornado Joder Vale Vamos a hacerlo No me aborras No sé Que haría yo ahora mismo La verdad Toma un consejo Y una lanza de propina Venga Vamos, vamos Rápido A coger torres Toma ya Toma ya Y como le pego a la torre Mira como talo Bien Bien Balita Si pretende matarme así Ay En fin Un demaciano Nunca Me encanta Que hagas eso No vayáis Porque van a serse Barón Se van a ser el Barón Obviamente Cuánto quita a mí de este 940 940 940 940 940 940 Ah, toma el viento ya Vale 940 Y... Mío Vamos a acabar ganando Por favor Yeah Esto está ya hecho Venga, venga Vamos, vamos, vamos Torre al suelo Ya no se pueden usar las cosas El daño extra contra los inhibidores Contra las torres Contra los inhibidores No Venga Torre al suelo Bien Esto está ganado, gente Bueno, pues nada Que espero que os haya gustado Que os suscribáis Si queréis más Que comentéis Lo que queráis Venga, hombre Y que nos vemos En el siguiente vídeo, gente Dios Qué complicación Hasta luego